¿Es de qué manera podemos desvirtuar el cassette que compromete la voz de mi madre? ¿Qué hacemos? Por favor, Dionisio, si estás viendo lo que pasó con los videos de los políticos, ¿cómo te preocupas por eso? Ellos físicamente están en los videos y declaran que no son ellos. Sí. Ahora, una cosa muy importante, y que quede entre tú y yo. ¿Es verdad que tu mamá pagó ese dinero? ¿Accedió a ese chantaje? Ay, por favor, licenciado, tu pregunta me ofende. No, no, no es para que te ofendes, Dionisio. Estamos hablando como profesionales, y como profesionales te voy a hacer otra pregunta. ¿Recuerdas que tu mamá emitió hace cinco años una carta disculpando a un reportero borracho o que había sacado una nota, que don Julián había muerto? Sí. Eso no lo podemos desmentir. Yo debo tener en mis manos las armas para poder actuar en consecuencia. De lo contrario, llevamos las de perder. Un momento, por favor. ¡Bus! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? Porque te ves fatal, te ves horrorosa, estás toda despeinada, te ves muy mal. ¿Sí me oyes? Ay, qué lástima que no le puedes hablar, hazte para allá. ¿Eh? Oye, oye, oye. ¿Qué pasaría si te tapo tu nariz y tu boca al mismo tiempo? ¿Eh? Ay, mire, ya está. ¿Todo bien, Giovanna? Sí, todo bien. No tiene temperatura. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, eh? Murcia, de repente se puso así. Señora, tiene que estar tranquila, tranquila. Yo me tengo que ir a trabajar, pero regreso más tarde. Le voy a decir a las enfermedades que se tienen al pendiente, tranquila. Gracias por todo, Lucía. Gracias por ayudarlo. Me tengo que ir. Ya tranquila, ya tranquila. Yo me quedo contigo. Giovanna, cuídala. Solo porque tú me lo pides, Lucía. Qué encanto de niña, ¿verdad? ¿No es un encanto? No, como tú. Que eres una bruja. Eres una bruja. Y por eso te pasó esto que te pasó. Porque estás pagando lo que has hecho. Como lo que me hiciste a mí. Y te mereces mucho más. Puedo ser peor. Deberías estar agradecida que aún respiras. ¿Sabes qué se me ocurre? Desconectarte. ¿Y se desconectó? ¿Te imaginas eso? Que te desconecte. Ay, no hagas tanto ruido. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Ya sé que te va a alegrar. Pa' que no me peles esos ojotes. ¿Quieres conocer a tu nieto? Mira. Tócalo. Tócalo. ¿Ya viste? ¿Cómo se siente? ¿Ya viste? ¿Por qué no le das un besito? ¿Eh? Qué impresión, ¿verdad? ¿Necesitas ayuda? ¿Para este sustito? ¿Quieres que llame al doctor? Porque no creo que estés conmigo. No creo. Ay, no hagas tanto ruido. ¿Por qué no esperamos un poquito, Dulce? Igual y te mueres. ¿Sabes que eso me gustaría? Porque me compré un vestidito negro que se me ve precioso. Lo quiero usar. ¿Eh? ¿Por qué no te mueres ya, maldita vieja? Muérete, Dulce. Enfrente de mí, quiero ver cómo te mueres. ¿Por qué no te mueres ya, maldita vieja? ¿Por qué no te mueres ya, maldita vieja? ¿Por qué no te mueres ya, maldita vieja? A ver, es muy simple. Todo se reduce a una calumnia. Es una calumnia. Aprovecharon que mi madre está en el hospital para atacarla. Y sí, es un golpe muy bajo. Muy al estilo de Lauro Madero. Pero en estos momentos nuestros abogados están preparando la demanda por difamación en contra de la familia Madero Grimaldi. Con todo respeto, señor. ¿Usted no cree que la presentación de prueba que hizo el señor Madero es contundente? Ay, por favor. Ustedes saben perfectamente quién es Lauro Madero. Viniendo de él, todo es cuestionable. Hay un rumor muy fuerte. Se dice que el fondo de este asunto es debido a la disputa de la herencia del señor Julián Madero. ¿Qué hay de cierto en esto? No, 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 no. Es una vil mentira. María Claudia Madero, mi media hermana, es la heredera universal. Nadie puede ir en contra de eso. Por favor, las declaraciones y las supuestas pruebas de Lauro Madero pues obedecen a una mentira muy vulgar. La señora Dulce Sergio Torres era accionista del Grupo Magri. Dulce Sergio Torres, sí. Sí, tenía inversiones como accionista minoritaria. Pero bueno, no tengo por qué dar explicaciones de dónde invierte mi madre su dinero, ¿no? ¿Usted cree que podamos tener una entrevista con la señora Dulce Sergio Torres? Lamentablemente, por ahora, no, señorita. Su estado de salud no lo permite. Pero en cuanto su médico lo autorice, con gusto dará su postura al respecto. ¿En cuál fue la reacción de la señora cuando se enteró de las declaraciones? Pues se ríe. Hace caso omiso de esas declaraciones absurdas. Yo creo que eso es todo. Gracias por su atención. Gracias por venir. Ese, una última pregunta, por favor. ¿Está usted asumiendo la presidencia del editorial y el manejo del Insurgente? No, para nada. Para nada. Mi madre ocupa este puesto y seguirá al frente de este periódico. Yo solo soy un simple portador. Por ahora. Gracias por su presencia y los mantendremos al tanto de lo que sucede. Perdón, pero necesito que me confirme el estado de salud de la señora Dulce Sergio Torres. Es importante para la opinión pública saber la verdad. Sí, sí, sí. Y ya se lo dije, mi madre está delicada y no puedo decir más. Les vamos a dar detalles más adelante, así que gracias por venir. La verdad, gracias. Y tengan un poco de paciencia. Gracias a usted. Con permiso. Bueno. ¿Quién habla? ¿Giovanna? Sí, Dionisio. ¿Y por qué contestas tú el celular de Santiago? ¿Qué pasa? Tu mamá. Tu mamá está muy mala de una crisis. Álvaro y Santiago están con ella, pero tienes que venir y no ya también, Dionisio. Voy para allá. No entiendo. Todo está en orden. Las dosis son las adecuadas. El tratamiento está funcionando. Pero no sé qué es lo que eventualmente la altera. ¿Sabes? Voy a suspender temporalmente las visitas. ¿Por qué? Su electro muestra una arritmia que me preocupa. Ya. Bueno, pues, lo que usted ordene, doctor. Bueno, déjame a solas con ella para revisarla. Sí, aquí estoy afuera, madre. Dulce, necesito saber qué es lo que por momentos te altera. Vamos a hacer una prueba. Responde a mis preguntas con tu mano. aprieta mi mano una vez es sí y dos es no. ¿De acuerdo? Sí. ¿Te han dicho algo que te altere? ¿Te molesta la presencia de alguien? Tranquila. ¿Se trata de alguna persona en especial? ¿Alguien del hospital? ¿Alguno de tus hijos? Tranquila. Solo quedan Lucía. Lucía, no. Giovanna. Calma, 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 es suficiente. Ya, ya entendí. Giovanna. Muchas cosas, ¿me entiendes? Yo no creo que Santiago haya sido capaz de decir algo así. ¿Y tú crees que yo me voy a confiar, Lorena? Bueno, pero aquí lo que importa realmente es Juliancito. Yo no voy a permitir que anden jugando con sus sentimientos, ¿no? Perdón, si me permiten, yo creo que eso sí puede ser muy grave porque las leyes tienen muchas interpretaciones, ¿no? Muchas lecturas, yo he conocido una gran cantidad de casos que terminan muy mal. Creo que Joaquín tiene razón en lo que está diciendo. Sí, pero, bueno, ¿cómo está Antonio? ¿Qué tal? Hola Antonio. Hola. Señora, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está? Hola. Me quedé preocupado porque fuiste a ver a Santiago. ¿Qué es lo que pasa? Pues es que está furioso. ¿Furioso por qué? Pues es que Santiago está convencido de que yo planeé todo lo de Lauro. ¿Y no conoce a Lauro? ¿O simplemente está enojado o la está tomando contra todos? Está enojado y además lo que me dijo es que... que como legalmente Julián lleva su apellido pues se lo regrese a su casa y se lo dé a él o de lo contrario me va a demandar por adulterio. Bonito panorama, ¿no? Y todo derivado de una conferencia de prensa. Hazme el favor, Lauro abre la boca y yo soy una adúltera. ¿Puede ser eso? Pues sí, sí puede ser. Digo, ante la ley Julián es su hijo y María Claudia es su esposa. Además le asiste el hecho de que María Claudia está viviendo contigo, lo cual... No deberíamos ceder, Claudia. Es que no se trata de ceder, en este momento no ceder, se trata de saber qué es lo que uno quiere. Yo ya les había dicho una idea que tenía, no sé. A ver, María Claudia tiene que dejar de verte. Es si se tiene que separar durante un tiempo. Y esto es para que... La situación se podría volver completamente indefendible. Y lo digo por el niño, lo digo por ustedes y lo digo por lo que cualquier abogado pueda opinar. Entonces sí, sí, nos tenemos que separar. Sí, a lo mejor. Y en ese sentido Alonso tiene razón, pues... No hay otra. Perdóname que te haya interrumpido así, pero... en realidad es para decirte algo que solo tú puedes solucionar. Dígame, doctor. Ya descubrí que es lo que altera a tu mamá. ¿Qué? La presencia de Giovanna. Ignoro la razón, pero... debes evitar que entre a verla. ¿Cómo? O sea, ella fue la que la trajo y además, digo, sí, ¿no? Se llevan muy bien desde siempre, pero... ¿Por qué? Tú hazme caso, Dionisio. En cuanto tu mamá se restablezca sabremos el motivo. Pero por ahora Giovanna no puede entrar a ver a tu madre, de acuerdo. Sí, sí, doctor. Si usted quiere eso, no se preocupe, yo lo arreglo. Muy bien. Te veo después. Sí. Gracias, doctor. A ti. Sabía que ibas a provocar un problema si veías a Santiago. Oye, lo tenía que hacer. ¿Para qué, Claudia? ¿Para verlo? ¿Para disculparte? ¿De algo que hizo tu hermano? ¿No crees que te equivocaste ni ir a buscarlo? Oye, era preciso decirle que yo no tuve nada que ver en eso. Pero está furioso. Está en contra de todos nosotros, no me creyó nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y qué no le explicaste? ¿No le dijiste? Oye, Antonio, me he cansado de explicar. Y esto no tiene nada que ver con lo que hay entre nosotros, pero... ¿qué hago? No puedo vivir todo el tiempo con culpas, perdón. Yo estoy decidida a no dejarme humillar por nadie y estoy dispuesta a luchar por mi hijo hasta las últimas consecuencias. ¿Y no te has puesto a pensar que a lo mejor es una forma de hacer las cosas de Santiago que quiere forzarte para que regreses a su lado? No. Bueno, no sé, no sé, no sé. Yo solo sé que estoy contigo. Te conozco. Vas a provocar cosas para que Julián esté bien. y que Julián esté bien, Claudia Créeme es lo que más quiero. Pero ¿y yo? No adelantes cosas, Antonio. Yo quiero defender a mi hijo, obviamente, y también quiero defender el amor que hay entre nosotros. Bueno, si no me crees, pues ese es tu problema, Antonio. ¿Y qué me queda? Esperar que ahora vayas y que le digas que rompimos y que nos vamos a separar. No. No, porque las cosas no van a ser así. Claudia, haz lo que creas conveniente. Pero si Santiago quiere quitarme a mi hijo, va a tener que ir por él y antes va a tener que pasar sobre mi cadáver. Oye, tranquilo, el niño va a estar a mi lado. Hay maneras de pelear y a ti te lo puede quitar. pero de una cosa estoy seguro, a mí, a mí no me lo va a quitar. A ver, ¿qué estás queriendo decir? Lo que acabas de entender y es mi riesgo, Claudia. No, Antonio, 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 no te pongas así. Ya lo pensé, ya lo pensé. No lo estás pensando nada. Sí, sí, ya lo pensé. Y voy a asumir las consecuencias. Voy a buscar a Julián. Oye. Yo creo que te estás dejando llevar por la ira. Ni Antonio ni María Claudia tuvieron nada que ver en las declaraciones de Lauro. ¿No? No. ¿Por qué no tratas de verlo desde otro punto de vista? ¿De cuál? ¿De cuál otro punto de vista? ¿Del de Lauro? ¿Del de esta familia? ¿De la familia miserable, corrupta, oportunista, mentirosa? Lo único que hicieron fue falsear información y sacarla en este momento en el que mi mamá está en un estado delicado de salud. ¿Para qué? ¿Para hundirla? ¿De qué me estás hablando? No, sí, tienes razón. Todos. ¿Entonces? Pero es que todos sabemos, sí, que Lauro es capaz de lo peor. Estoy de acuerdo. ¿Pero y ellos qué? ¿Cómo y ellos qué? ¿Pero por qué te desquitas con ellos? ¿Estás como loca? ¿Te lo estás defendiendo? No. A ver, espérate, espérame. Vienes conmigo y los estás defendiendo. Los estoy defendiendo. Vamos al demonio. No, escúchame, te quiero hacer ver una cosa. Pues mejor no hubieras venido. A ver. espérame, Santiago. Ajá. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a separar a Juliáncito de su madre? ¿Tú qué dices que lo quieres tanto como si fuera su padre? ¿A poco le vas a hacer ese daño al niño? O sea, ¿vas a hacer que pague por las estupideces que hizo su tío Lauro, no? No, lo que hicieron no tiene nombre. Perdóname, pero no tiene nombre. ¿Qué? Y entonces, no, oye, Este, no, no, muchas gracias, no, no quiero nada. Para mí, un café, por favor. Dos. Me acuerdo. Es que no entiendo, Dionisio, ¿qué tengo que ver yo con la rima cardíaca de tu madre? Bueno, dime una cosa, nada más. ¿Qué pasó entre ustedes antes de que le diera la embolia? ¿Se pelearon? Pero no, pero si ya te conté todo, Dionisio. ¿No te acuerdas que estábamos ahí tu hermano? Tú y yo cuando te expliqué paso por paso lo que pasó, que le dolió la cabeza, que fui a la cocina con un vaso de agua y cuando regresé tu mamá estaba en la sala tirada. Ahora resulta que yo tengo la culpa de eso. No, no, yo no estoy diciendo que tú tienes la culpa y no te ofendas, pero lo más extraño es que tu presencia la altera, eso es todo. Y lo quiero aclarar, quiero saber qué pasó. Hijo. Dionisio, estoy muy cansada. Tú sabes que me he desvelado mucho. ¿Y te consta lo mucho que me ha dolido el incidencia de tu mamá? No entiendo por qué me hace sentir como si yo fuera culpable. No confundas las cosas, Giovanna, es un hecho que tu presencia la altera. A ver, es que, ¿bajo qué lógica, bajo qué lógica puedes culparme de una cosa así? Tu mamá no puede hablar, no puede emitir sonido. No, pero el doctor lo constató. Cuando tú no estás, su respiración y su ritmo cardíaco son normales y cuando te ve, se altera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, si lo que quieres es que no regrese yo al hospital, entonces me lo dices y se acabó y me largo. Pero no me digas, no me digas que es por una arritmia cardíaca de tu mamá. Me dices entonces la verdad que es porque quieres estar aquí con tu amante Lucía en vez de con tu esposa. No, es mi amante y no metas a Lucía en esto. Ella no tiene nada que ver. Ven acá, ven acá. ¿Y cómo sabes que no es ella, la calzada de tu mamá? ¿Por qué yo? Eso es lo que quisiera saber ¿por qué tú? Pero no se puede hablar contigo y te haces la ofendida. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Tú me provocas arritmias cardíacas a mí. ¿Ah, sí? ¿Te sientes mal? Vamos a llamar a una enfermera y vamos a... ¡Fálzame! No, ven acá. Ven acá. Eso es lo que querías, ¿no? ¿Sacarme del hospital? Entonces no me hagas regresar y me largo. Bueno, pues entonces yo te llevo. ¡No quiero que me lleves a ninguna parte! ¡Regresa con usted! Estamos en un hospital, no grites. Me quiero ir sola. No me sigas, Dionisio. Me voy a mi casa. ¡Giovanna! ¡Giovanna! María Claudia, yo no estoy preocupada, pero más le va al Antonio que cuide bien a mi nieto, ¿eh? ¿Sabes de qué estoy segura? Antonio lo va a traer de regreso. No va a poder, no va a poder con el niño. Ojalá. Bueno, pues con todo el dolor de mi corazón me tengo que ir, tengo que ir a ayudar a Antonio. Y a ver si con Joaquín les dejo saludos. Eres una puerca. No, saludos por aquí, saludos por allá. ¿Ves? ¿Ves? ¡Saludada! ¡Ves! ¡Muchos saludos! ¡Enferma de brava! ¡Aquí vamos! Oye, mamá, ¿quién salió? Pues a mí, ¿a quién más? Así era yo de jovencita, pero claro, lo que pasa es que no me permitía mostrarme la verdadera personalidad. Ay, María Claudia, yo sé que es doloroso, pero no te sientas mal. Mira, con Lauro o sin Lauro Santiago iba a tener este tipo de redacciones. Es normal. Imagínate resistir con bondad, ver cómo se derrumba todo el mundo que él construyó. No, y luego con la madre que se carga, por favor. ¿Qué podemos esperar? No te preocupes, todo va a estar normal. Mira, duerme bien una noche y ya verás cómo te vas a sentir mejor. Te faltó decir, tómate un de manzanillo, un caldito de pollo, ¿no? ¿Y una popacha de la mamá? Ay, sí. Ay, sí quiero. Ay, mi bebé. ¿Ves lo que se siente ser mamá? Ay, sí, es horrible. No, es cierto, sí. tú eres como Lorena, mamá. Peor. ¡No! ¡No! ¿Cómo va? ¿Qué pasó? Pues hace rato vino Álvaro y dice que todo va muy bien. Ya. Oye, me enteré que Claudia estuvo aquí, ¿qué pasó? Ah, sí, no, no quiero hablar de eso. ¿Pero qué? Supongo que te vino a dar una disculpa y a decirte que ella no estaba enterada, ¿no? Sí, te repito que no quiero hablar de eso. Más bien aquí lo importante es que tú hablaste con Giovanna. Pues sí, intenté averiguar qué había pasado entre ella y mi madre. ¿Entonces? Se puso muy tensa, se enojó, se hizo una ofendida y se fue a la casa. Está muy raro. Bueno, digo, está claro, Dionisio, que algo tuvo que haber pasado porque ni tú ni yo teníamos duda de que mi mamá no la iba a aceptar. No, si mi mamá la aceptó fue por ti. Sí. Sí, entonces la relación estaba bien desde un principio entre ellas dos, así que yo no sé cómo te las vas a arreglar, tienes que sacar esta Giovanna de la casa. Sí, no va a haber otro remedio. Voy a arreglarlo. ¿Sabes qué? Me voy a casar de mi mamá, estamos en contacto con cualquier cosa. ¿Sabes qué? Sigo pensando que algo tuvo... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Lauro obtuvo ese material? ¿Cómo obtuvo esa información? ¿Ese material? Estaba en casa de mi mamá, ¿quién pudo haber tenido acceso? Pues es que creo que es muy claro, ¿no? O fue Giovanna o fue una de las muchachas y las muchachas no estaban al tanto de nada. Además, son gente de confianza, así que... Fue Giovanna, además últimamente he estado muy rara. Eso te toca mejor que te. Sí. Me imagino que has pasado las de Caín. Las de Caín y las de Abel, ya no puedo más. Pásale. Ay, qué género. ¿Dónde está Julián? En su cuarto. No se quiere meter a bañar. No hace más que gritar. Su mamá lo tiene muy consentido, Lorena. Es una lata. No, tranquilo. Mira, no puedes molestar. Está jugando y de verdad está insoportable. Nada más que... Espérame tantito, nada más tienes que tener paciencia. Hola, pequeño. Vamos a bañarnos. Ahorita lo comes. Ahorita lo comes. Ya, tranquilízate. Ya seas más tranquilo. No puedo. Estoy confundido, deprimido, enojado. ¿Quieres café? No, gracias. Y con ese color menos para ese té. ¿Te das cuenta que mi vida es un desastre? Primero lo que ya sabes. Un hijo que no es mi hijo. Casado con una narcotraficante y ahora un hijo el cual no me acepta como papá. Antonio, tú no eres el único que está sufriendo. Entiende que María Claudia actuó, sí, porque en ese momento creyó que era lo mejor. y ya tranquilízate, pareces un... Esto pasa por la iniciativa que siempre toman las mujeres. No toman en cuenta la opinión de nadie. Mira cómo estamos, separados. Y yo que al fin lograba tener una verdadera familia, Lorena. Yo la amo. Siempre la he amado. Pero parece que nuestro amor está maldito. Cada vez que estoy contento, todo se lo lleva el demonio. ¿Ya acabaste el berrinchazo? Mira, tú con María Claudia han tenido encuentros, han tenido desencuentros, pero esos son los amores que perduran, Antonio, que trascienden. A mí me encantaría sufrir por un amor así. Sí, cómo, no sabes ni lo que estás hablando, de verdad. Además, el muchachón no es alguien que valga la pena. Él... Sí. Pero no. Lo poco que construyas lo destruyes. Qué afán, el tuyo. No, no es... No es que sea un afán ese, es que él me apoya, me encanta, me llena, me siento protegida. Pero, pero, ¿cuál es el pero? Que tengo miedo a fallarle. Lorena, eso es muy sencillo. Sí. Decisión, carácter, respeto por los demás. Y el miedo lo tiras a la basura. Tú tienes todo por ganar. Para ti todo está clarísimo, ¿no? ¿Ves en los problemas que todo está bien y los errores de los demás son muy justificables en ti? ¿Ya ves cómo eres berrinchudo? ¿Quieres más café? Si eso quiere decir que me calle, no me voy a callar. Yo siempre voy a estar aquí diciéndote lo que siento y no me vas a callar porque siempre voy a decir lo que me dé la gana y estás ahí para que me escuches. Este café está asqueroso. Está fatal, te dije, huele. Tiene color de té, no de café. Yo lo quiero, mamá, yo lo adoro, Antonio, es mi vida. Nada más que no entiendo por qué siempre pasa algo inesperado y nos separan. Ay, si yo te contara todos los problemas que tuve con tu papá, todo lo que tuvimos que luchar para estar juntos, ¿sí? Esas cosas ustedes nunca las supieron. Mira, el regreso de tu padre con Dulce a los últimos años de su vida, pues, yo se lo adjudico a la decadencia. A todos los hombres les pasa. Afortunadamente. Pero, al inicio de nuestra relación tuvimos que luchar mucho, ¿sabes? Lo tuyo con Antonio no es nada. Y todo por el imbécil de Lauro, mamá. No, no entiendo todavía por qué es tu consentido. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. Te voy a decir algo, hija. Lauro ha cometido una serie de errores imperdonables. Hoy me encontré como un dragón. ¿Cómo un dragón? Pero que eso no se había acabado ya. Estábamos Alonso y yo en un bar y esos que tienen televisión. Ajá. Ahí vimos la conferencia de Lauro. Después, no le dije que nos fuéramos, que... Y ahí que aparece ese desgraciado de Mondragón. Nos amenazó. ¿Cómo? ¿Pero con qué objeto? ¿Para qué? Pues que para hacerle llegar un mensaje a Lauro. Mira, yo no lo puedo asegurar al 100%, pero... yo creo que... yo creo que Lauro está metido en negocios del narcotráfico. Fui a verlo, lo busqué. Me peleé con él y para colmo Alonso estaba ahí conmigo, se enteró de todo. Pues yo creo que tenemos que avisarle esto a la policía. Mira, quién sabe, tal vez él mandó a los rateros estos, ¿no? Mamá, tenemos que avisar a la policía y perdóname, si Lauro sale embarrado pues es su problema. Alonso, pienso lo mismo. Entonces, ¿pero es que eso sería un escándalo? ¿Te imaginas a los Sergio Torres con esta información? Ok. Bueno, Lauro, ¿qué te dijo? Pues nada, no me dijo nada, pero lo hice responsable de lo que pueda pasar. Me da mucha tristeza que esté pasando todo esto. Pues que también hacen que tengas que vivir esto porque no has hecho nada. Perdón, mamá. En nombre de todos, perdón. Debería a Dios. No pasa nada. No pasa nada. Tengo miedo, mamá. ¿Qué haces? bebiendo un whisky. Se necesita ser inconsciente. ¿Por qué no estás embarazada? Esa no es la solución, Giovanna. No. No. Esta no es la solución. No. ¿Por qué no tú me dices cuál es la solución? Contéstame. ¡Contéstame! ¿Cuál es la solución? Vamos a hacer un jueguito. ¿Por qué no te pones un minutito en mis zapatos? Para que sientas las humillaciones, el desprecio, las vergüenzas. ¿Ya? ¿Por qué me siento engañada? ¿Por qué me usaron? Ya resulta que yo soy la culpable de las arritmias cardíacas de tu mamita. Contéstame. No te ve que haciendo como un idiota. ¡Contéstame! Me acabaste. Así que esas son las razones por las que le diste toda la información a Lauro. ¿Por qué fuiste tú? ¿O no? Contéstame tú. Déjame beber, carajo. Déjame tu alma. Contéstame. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Tú qué piensas? Sí, sí, sí. ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? ¿Eh? ¿Cómo fuiste capaz? Tú. ¿Cómo fuiste capaz tú de engañarme a mí, Dionisio? ¿Eh? Tú y tu mami, sus desprecios. Tu maldita madre que debería de estar muerta. No la hubiera recogido y se me había quedado como un perro. ¡Everma, lárgate! No te quiero volver a ver en mi vida y ojalá que ese hijo sea niño próximo. ¡Ay, no seas estúpido, Dionisio! ¡No seas estúpido! Para tener un hijo, para engendrar un hijo, hay que ser hombre. ¿Quieres a tu hijo, idiota? ¡Toma a tu hijo! ¿Por qué no lo acaricias y lo acunas y le cantas? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Matarme? ¿Matarme?